Muchas personas se preguntan si hay vida fuera de la Tierra. Es más probable que si haya vida que no haya vida, pues me entiendo. Para Sammy Martínez, un joven emprendedor que ha fundado un restaurante llamado La NASA, cree que existen seres que habitan otros planetas. De pequeño decía yo, decía, salía a ver a veces la noche el cielo estrellado y decía, qué bonito fuera que venía un ovni y me llevara a conocer otros planetas. Sammy, lleno de emoción, explica que desde la terraza de su restaurante, las personas que lo visitan pueden observar la belleza de la Luna, Júpiter, Saturno y las imponentes estrellas que adornan el universo. Ah, no, pues que, digamos, si usted viene a la NASA y está la Luna llena, está la Luna, digamos, creciente, la gente automáticamente entra al negocio y vuelve a ver el telescopio. Lo primero que veo el telescopio y me dicen, mire, y de verdad, o sea, lo mismo que yo pensaba antes, me dicen, y de verdad se puede ver así de bonito, y yo les digo, sí. Aunque con incredulidad algunas personas se acercan a la NASA para poder contemplar lo que muchos ya comentan, que desde el telescopio pueden ver de frente el mismo universo y cada día se unen más personas para descubrir las maravillas de la naturaleza. Una de las cosas que me llama mucho la atención es de que uno puede venir acá, aparte de disfrutar, hay un telescopio en el cual uno puede ver los fenómenos celestes y eso es algo muy atractivo de acá. Yo me gusta venir aquí con mi familia porque me gusta venir a ver eso, las estrellas y todo eso, la vista, y más aquí con el telescopio, pues se mira muy bien la Luna y todo eso, las estrellas enfocan bien. Desde este telescopio muchos salvadoreños pueden disfrutar el panorama del universo gracias al emprendedurismo de un hombre que desde niño cree que hay vida fuera de este planeta. En Olocuilta, El Salvador, Walter Peñate, cierre de edición.